Muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar los pads XL, que son básicamente las almohadillas de vuestros auriculares Vmoda. Bueno, hay un modelo que es el de serie, que es este, y luego tenemos la nueva versión, que es la que nos va a venir en esta cajita, que como vemos pone XL Memory Cations. Básicamente son estos. Como podéis ver, la diferencia es notable, son más gruesos, van a ser más cómodos. Por ejemplo, aquí si los ponemos de perfil se puede ver la diferencia entre uno y otro. Además, el orificio de la oreja también se puede ver que es superior, entonces también va a mejorar el aislamiento. Con esto es una compra más que recomendada para los apenas 20-25 euros que cuestan. Bien, a la hora de cambiarlos, ya os digo que va a hacer falta mucha maña. Aquí tenemos unos a los que ya se los hemos quitado, personalizados de Superman. Que a todo esto, si queréis personalizarlos, en otro vídeo que hemos hecho en nuestro canal de YouTube, podréis ver cómo hacerlo y cómo se colocan estos escudos. Vale, una vez que quitamos los escudos, ya veis además que se puede dolar el auricular, aquí tenemos una serie de pestañitas, aquí con el reflejo se puede ver mejor, que aquí es donde va enganchado el pad. Además hay un montón de pestañas, ahora como unas 15 o 20. Ya os digo que va a hacer falta mucha maña a la hora de intentar quitar y volver a poner los pads, pero bueno, ya sabemos que esto es algo que una vez que lo pones ya se va a quedar fijo. Además aquí tenemos uno que tiene un pad de cada uno, ya veis la diferencia entre uno y otro. Os aseguro que una vez que lo habéis puesto los pads XL, los auriculares, si ya de por sí son cómodos, van a ser muchísimo más cómodos todavía y sobre todo para sesiones largas de horas y horas, ya os digo que no molesta nada. Además aquí veis, este es uno de mis preferidos con la personalización de Heisenberg, de Breaking Bad. Bueno, os voy a enseñar entonces cómo se personaliza. Bien, doblamos el auricular, esto nos va a facilitar mucho a la hora de hacerlo y sobre todo os recomiendo que tengáis paciencia, no tengáis miedo, ya sabéis que estos auriculares no se rompen, son muy duraderos, así que no os preocupéis, lo podéis doblar sin problemas. Metemos la mano a forma de gancho, la metemos por el interior del pad, este es el pad que viene de serie. Lo metemos por aquí y como habíais visto que tiene unas pestañitas, yo lo que os recomiendo es que empecéis por una punta, por ejemplo la punta inferior, empujáis un poco hacia adentro y luego tiráis hacia arriba. Ya os digo que hay que tener mucha, mucha paciencia, pero ya veis cómo empieza a salir, ¿verdad? Ya os digo, empujamos hacia adentro y tiramos hacia arriba. Una vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es que se contraiga un poco y luego ya podemos ir sacándolo. Y una vez que ya tenemos un poco salido, pues ya os digo que esto es muy fácil ya, ¿veis? Así de sencillo. Ya os digo, aquí tenéis estas pequeñas pestañas que os decía, entonces todo lo que hay que hacer es empujar hacia adentro y tirar hacia afuera. Vale, ahora llega la parte más complicada de todas y para esto os recomiendo que utilicéis una cucharilla. ¿Por qué? Vale, antes de nada, como podéis ver los pads aquí abajo tienen una especie de llanura, ¿vale? Son llanos por aquí, en cambio por aquí acaban en pico. Esta parte es la parte inferior. Como veis, aquí es donde encaja. Vale, pues entonces, ¿cómo os recomiendo hacerlo? Introducimos el pad XL bien plano, ¿vale? Para que se enganche bien a la pestaña que tenemos justo aquí abajo, a estas tres, ¿vale? Lo metemos bien plano y nos ayudamos de la cucharilla. Además, oiremos un clic a la hora de ir haciéndolo. Vale, ya tenemos estos metidos y ahora ya podemos ir haciendo el clic con el resto de... A ver si lo conseguimos, vale. Pues parece que ya lo tenemos, vale. Y vamos dándole con la cucharilla... Por ejemplo, vemos aquí que sobresale un poco. Pues le vamos a dar con la cucharilla y oiremos un clic. Ahí lo hemos oído, ¿verdad? Lo vamos haciendo... Y así hasta que ya lo tenemos totalmente puesto. Ya sabéis, con esto mejoraréis comodidad y aislamiento. Si os ha gustado, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.